Para esta copa fichamos al mejor equipo, con los mejores equipos, con ustedes Nuestro nuevo fichaje con la habilidad de abrir bolsas, que encuentra el ticket e ingresa tus datos Queda atento a los sorteos de televisores de 55 pulgadas, parrillas churrasqueras y cientos de premios inmediatos No te olvides de estas fechas importantes, participa y conviértete en el fichaje de Cemento Canva Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juego